Ana Clara estuvo repartiendo estos equipitos para la traducción. Vamos a tener en el panel portugués, inglés y español, así que sugerimos que eventualmente tengan uno a mano. Lo que este panel, déjenme ver cuál es, es el de innovación. Y como verán, dice innovación y no dice nada más porque justamente lo estamos usando como todo el mundo lo usa. Un paraguas gigantesco como concepto. Para este conversatorio voy a invitar sin un orden específico, de derecha a izquierda, a Gustavo Gándara, a John Lavaca, a Cynthia McPherson. ¿Está bien? En mi defensa no nos conocíamos antes. Y a Daniela Papelbaum del CENAC. Por favor. Estoy muy desculpado. Bueno, no tengo idea cómo probar tres traducciones al mismo tiempo. Espero que estén consiguiendo escuchar. Cheryl, ¿estás capaz de... ¿Estás grabando todo? ¿Estás grabando? Está desculpado. Tenemos tres micrófonos, ¿sí? Yo me voy a quedar con uno. O sea que tienen que ser buenos compañeros y compartir los otros tres. Bueno, y bienvenidos a todos. No me hicieron caso, no se acercaron. Nos dejan muy solos aquí arriba. Vamos a ir a hablarles a ustedes ahí. No, a ver. ¿Por qué planteamos que valía la pena, por qué pensamos desde Sinterfort que valía la pena este conversatorio? Si ustedes le dan una mirada a las instituciones que están participando de este evento, tenemos instituciones de 70 años, de 50 años, de 40 años y demás. ¿Tres años nada más? Ah, 30. Pero lo que nos interesa, uno de los elementos que nos interesa es tratar de bajar el concepto de innovación. Que, como decía, circula mucho, se usa mucho como buzzword. En inglés le dicen buzzword, esa palabra que, bueno, cuando voy avanzando y no tengo claro a qué me estoy refiriendo en términos de futuro, hablo de innovación. O menciono innovación. Lo que querríamos tratar de entender es a qué nos referimos con innovación dentro de nuestros sistemas de formación. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo sucede la innovación en los sistemas de formación? Y, idealmente, si los participantes del conversatorio están dispuestos a que nos cuenten las dificultades que eso tiene. Entonces, yo les diría que fueran agarrando micrófonos, porque vamos a avanzar ya con la primera pregunta. Nosotros, manejando, estamos haciendo, de hecho, una propuesta de trabajo de cooperación en innovación ahora. Y lo que salimos en un momento dado fue a buscar... Notarán que no estoy muy cómodo. Salimos a buscar una definición. Y terminamos tomando la definición que se usa más frecuentemente de innovación y que, de hecho, tiene mucho que ver con el mundo corporativo. Tiene un peso mucho más fuerte del mundo corporativo, sector privado. Pero vamos a hacer el ejercicio de adaptarlo. La forma más simple es que existe innovación cuando un producto o un servicio organizacional se mejora o se crea uno nuevo. Y por ahí paramos. Entonces, les querría pedir a los participantes que nos contaran qué sería, en el caso de ustedes, innovación, cómo la entienden. Y qué sería un producto o servicio a ser mejorado en el marco de formación profesional, digo, para tratar de bajarlo a tierra. Les pido también que cuando tomen la palabra se presenten así, no perdón, no gastamos tiempo en eso, que ya empezamos tarde. Entonces, no sé si alguien quiere empezar. Sí, John. Mi nombre es John Lavaca, soy el director de Técnica. Técnica es un centro de innovación e investigación aplicada para la formación profesional. Somos un ente público, trabajamos con la red de centros públicos concertados de todo el País Vasco. El País Vasco tiene dos millones de habitantes. La dimensión, comparado con muchos de los que están aquí, pues es muy pequeña. Nos da cierta flexibilidad para probar cosas y para, me atrevo a decir, innovar. Llevamos 13 años trabajando y recogiendo el trabajo de los centros. Nuestra potencialidad no son las 30 personas que trabajamos en técnica, sino los 650 profesores que colaboran en los proyectos con nosotros. Tomando la pregunta y diciendo que es para nosotros innovación, para nosotros innovación es todo aquello que genere, y voy a utilizar la palabra servicio, un nuevo servicio, una nueva capacidad, una nueva oferta que desde los centros de formación profesional lleguen a la sociedad. Sociedad en general, jóvenes, trabajadores, empresas, desempleados, da igual, comarcas, ayuntamientos. Entonces eso es una mirada amplia de qué funciones debería tener un sistema educativo. Y desde ahí arrancamos. Nosotros hace unos cuantos años formábamos jóvenes, empezamos a hablar de las prácticas de los alumnos, la dual, si queréis ahora, empezamos a hablar de participar en el sistema de formación de desempleados, que ya existía, pero participar como centro de formación en ese sistema, participar en la formación de trabajadores. Pero luego fuimos más allí y decíamos, bueno, ¿y por qué no ayudar a los jóvenes a crear su propia empresa? ¿Por qué no ayudar a las empresas en proyectos de colaboración, de innovación? En los centros de formación tenemos conocimiento y capacidad, por lo menos del mismo nivel que las pequeñas empresas que están en nuestro entorno. Y todo esto ya sucedía en el 2005 cuando se creó Técnica, 18 años, cuando decía si éramos jóvenes o no, 18 mayores de edad nos hacemos este año, por lo menos en España, no sé si en otros lugares 21. 18, nos hacemos mayores de edad este año. Y todo esto recogiendo cosas que ya existían, iniciativas que ya existían en la formación profesional. Eso significa en red. Los retos en los que trabajamos coinciden con muchas cosas que hemos oído aquí, digitalización, no voy a repetirlos. Quizás en Europa tenemos además retos relacionados con el envejecimiento de la población y con la salud, pero yo creo que coinciden muchos de los retos que hoy hemos escuchado aquí. Y nuestra aproximación a la innovación es, como decía Rodríguez, nuevas cosas que se implantan y yo añadiría que se implantan en todo el sistema. No que sea una buena práctica que se implanta en un centro, sino que llega a todo el sistema. Y nuestro modelo de trabajo va un poco por ahí, ¿no? Desarrollar proyectos en red, entre centros, para garantizar que el resultante esté en el sistema. Me gusta utilizar dos palabras, ¿no? Intentamos desarrollar un sistema de formación profesional integral, integral este concepto del mayor número de servicios que podemos ofrecer. Cada servicio es una innovación o varias innovaciones, mejora de cada servicio, metodológico, internacionalización, etc. Y diseñar una respuesta sistémica, que no se haga desde un punto, sino que la red de centros pueda responder. Esta es nuestra aproximación hacia la innovación. En cuanto a las dificultades, la mayor dificultad es saltar las barreras que tenemos. De esto se hace así, siempre se ha hecho así, esto no se puede hacer, el proceso no sé cuál. Y atreverte a diseñar algo diferente y nuevo, a probarlo y a fallar, ¿no? Y encontrar un contexto también, es importante, donde puedas hacer eso, claro. No todo el mundo encuentra un contexto donde puedas hacer eso. Hay que generar ese contexto y dar la oportunidad para hacerlo. Disculpa que empecéis así como alargándome, ¿verdad? Muchas gracias. Yo tenía tres preguntas, ya las respondiste todas, te puedes ir. No, no sé, ¿alguien? Ok. ¿Sí? Daniela. Buen día, buena tarde a todos. Yo soy Daniela Papelbaum, trabajo en el SENAC, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial del Brasil. Nosotros tenemos más de 500 escuelas, 1.500.000 cursos, 1.500.000 matrículas en el año pasado. Somos una institución grande, con más de 70 años. Y a nuestra perspectiva es de que, a lo largo de tantos años, nosotros innovamos, si no, nosotros no tendríamos sobrevivido, ¿cierto? La innovación es la palabra de la vez. La innovación es la palabra de la vez para designar la cualificación de nuestros productos, el aprimoramiento de estos productos y la creación de nuevos productos y servicios. también, y estamos hablando efectivamente en nuevos cursos, en nuevas metodologías, en nuevas abordagens y tal. La crítica que creo que Rodrigo dijo cuando dice que la inovación es una señal, es un word path buzzword. Inovación, entonces, lo que quiero decir, siempre innovamos, pero ahora tenemos este nombre. Y este nombre, él trae ahí un arcozo conceitual, que tiene a ver con aprimoramiento, criación de nuevos servicios y productos, y a gente intenta, entonces, también operar de esta manera. Y a gente viene movido, creo que, por las tendencias del momento, porque son las circunstancias que hacen con que a gente se llama ahora de inovación lo que antes a gente fazía sin ser llamada de inovación. Entonces, creo que hay dos motos, dos vertentes principales que nos hacen buscar alternativas. Una es la cuestión de las tecnologías, que es la inclusión de las tecnologías digitales en el proceso educativo. Y la emergencia de estas tantas tecnologías y la forma de hacer esto de una manera consistente que es una de las tecnologías que es la innovación como traer la tecnología para el proceso educativo para facilitar la vida del profesor, del alumno, etc. siempre en una perspectiva, como el colega ya dice, la básica, que es algo que a gente hace por el país y no una iniciativa local. A eso a gente se llama de inovación, pero sabiendo que la propia implementación depende de las circunstancias de tantos lugares, porque somos muy grandes. Entonces, creo que hay esta cuestión de la tecnología. Hay una cuestión otra que nos ha hecho innovar con este propósito, que es una circunstancia de aceleración de la sociedad, donde todo tiene que ser muy rápido, muy breve, muy ágil. A gente ha mirado para esta condición y buscado por una cuestión de sobreviviencia, entregar productos más cortos. Entonces, por ejemplo, pegamos nuestros currículos, currículos de 800 horas, y dividimos los en pedacitos para que a gente pueda hacer certificaciones breves, porque una bandera que a gente tenía era de las formaciones más consistentes, más longas, y ahora no encontramos un público apto a pasar tanto tiempo de una vez só en la escuela. a gente viene buscando alternativas de agilizar la oferta educacional. Creo que esta es una abordaje importante. No sé por donde van las sus preguntas, pero podría hablar más, pero voy a parar ahora para dejar los colegas de agilizar. Pero solo una última cosa. Inovación también es para nosotros una habilidad, una actitud que buscamos en la formación de nuestros alumnos. Entonces, tenemos una perspectiva que es inovar en nuestros productos y hacer esta skill de inovación hacer parte del cotidiano de los docentes para que nuestros alumnos, nuestros egresos, puedan ir para el mercado con esta posibilidad de tener incluido esta competencia en sí. Respondi un poco. Sí, puede descer también. Gracias, Daniela. Cheryl. Good morning, everyone. My name is Cheryl McLaughlin and I am the... Microfone is not working. It is, it is. It is. Can you hear me? Can you hear me now? Maybe the volume is... Can you hear me now? Perfectly now. Right. So, I am Cheryl McLaughlin. I'm the Deputy Managing Director of the Heart NSTA Trust in Jamaica. In order to fully explain the whole notion of innovation, I think it would be good for me to give you just a little bit of context for my institution. Now, the Heart is an acronym that stands for Human Employment and Resource Training and the NSTA and the NSTA is, of course, the National Service and Training Agency of Jamaica. The organization is just about 40 years old, so it's not that young at all. I have been with the organization now for seven months, so I am quite a newbie at heart. But nevertheless, before doing that, I was in the Ministry of Education and I was doing some work in higher education, and so I think I bring a fresh perspective to the whole idea of vocational training. So, when we think about innovation at heart, we think about it depending on the circumstances, depending on the context. Our organization consists of a corporate component and there's also the national training and programs component of which I am the lead. Typically, in the corporate sector or the corporate arm of the organization, we tie innovation with technology and digitalization of our processes and the approach that we have taken to the digitalization. And I really liked the presentation yesterday because it provides for me a way to frame the things that we've been doing where that is concerned. And so, as far as digitizing the information is concerned, we are pretty far advanced with that and then we have started now to look a little bit more on the processes and so we are now getting ready to start the transformation where we're changing the culture and the way of doing things. As far as the training and programs aspect of it is we also try to integrate as much as possible the technologies that we are using in the corporate arm in order for teaching and learning to be more effective. I would say that we use a top-down approach where that is concerned for perhaps two reasons. Number one, as leaders of the organization, we have a clearer picture of where we want to take the organization. And number two, it is important that as leaders of the organization, we are able to communicate this vision very well. And in communicating this vision, we have to practice what we preach. And so as far as innovation goes in the corporate arm, we have purchased software and we have established platforms for the different areas within the organization. and so as far as the labor market research goes, we have digitalized that as well. We have a business intelligence unit that does all the data, the visualization, the data mining, so that in the event that we are asked to give data on training, then we have a dashboard that we can go to. So we link innovation, new ways of doing things, to technology and we allow that also to traverse into the sphere of training and program. Now, we do not only see technology as a means of innovation, we look at different ways as well in which we can reach the different persons in the population, you know, social inclusion. and one of the things that we have been doing as far as innovation goes that's not directly linked to technology is that we have started somewhat of an, well, we haven't, I'm not saying started as if, you know, we just started, but this is something that we have been doing. For a little while, we have established what we call training-based enterprises. So we are doing a kind of an enterprise, enterprise-based training, so to speak. And so in Jamaica, we have a boutique hotel that is owned by heart and operated by our trainees. And so when visitors travel to the island, they come into the hotel, the trainees, they have an opportunity to demonstrate their competences in the different areas for hospitality. So if there's the front desk aspect of it, there's a housekeeping aspect of it, there's a culinary aspect of it, and so our innovation then is linked to the needs of the society, inextricably linked to technology, but also following the norm of doing new things in order to get new and more effective results. Thanks. Thank you very much, Cheryl. I'm going to go back to some of the points questions. Hello. ¿Se escucha? Más o menos. Hola. Ahí mejor. Bueno, mi nombre es Gustavo Gándara, coordino, dirijo las acciones de formación y empleo del sector de la construcción. Yo pertenezco a una organización sindical. Primera caracterización, para mí es importante, históricamente, culturalmente y políticamente en la Argentina la formación profesional de los trabajadores en su gran mayoría está en manos de las organizaciones sindicales. No es que solamente participamos en espacios de diálogo y discutimos una política pública o firmamos un acuerdo en el marco de los convenios colectivos, sino que gestionamos administramos y llevamos adelante las instituciones educativas que dan la formación profesional integral y la formación continua a nuestros trabajadores. Con respecto al tema de la innovación, durante muchos años la discusión de la innovación lo único que produjo fueron hermosos documentos y trabajos para los consultores que los escriben, obviamente. y nosotros como organizaciones sindicales lo que tenemos son demandas y necesidades. Y entonces la innovación se convirtió para nosotros en un vehículo para una respuesta concreta a esas demandas y a esas necesidades. Entonces, obviamente, la innovación es parte de nuestra percepción de institución y de organización concebida y que concibe a la formación profesional como el instrumento vital para poder dar una respuesta a una demanda concreta de nuestras sociedades. como yo estoy en la construcción tenemos todo un programa pero acá y yo les voy a pedir que levanten la mano están los amigos de Lesmata que son de los mecánicos automotriz que forman a todos los trabajadores que entran en Ford, en Toyota, en Honda, en las ocho terminales que tenemos en Argentina más todos los talleres mecánicos y la movilidad eléctrica. y ellos están a la vanguardia de la innovación tecnológica. Y acá tenemos a los amigos de los empleados de edificios si levantan la mano que hace poquitos días inauguraron la primera escuela de formación gaming si es así el nombre para la Argentina. También están a la vanguardia de la innovación tecnológica. Nosotros hemos constituido este año la primera carrera de inteligencia artificial superior que lleva un sindicato adelante y que impacta en el desarrollo tecnológico de avances de la inteligencia artificial asociada a la industria de la construcción en beneficio de las empresas y de los trabajadores. Ahora bien, esto es parte de un proceso de innovación en un sistema que hemos creado donde damos una respuesta integral básicamente porque tenemos una mirada que trata de atender a todas las brechas que yo ayer en la otra charla les comentaba a la brecha de calificación a la brecha de terminalidad educativa y a la brecha digital. Obviamente hay una integración y una mirada holística en el proceso formativo. En segunda instancia amén de la integralidad hay una integración de los subsistemas educativos porque nosotros trabajamos entre medio del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación y lo que hacemos son articular las políticas específicamente atendiendo la demanda de los trabajadores técnicos y profesionales y obviamente hay un proceso de innovación que es la construcción cada vez más avanzada de los modelos híbridos de la simulación de la realidad virtual o sea todo el impacto tecnológico en los procesos formativos. Ahora per se el sistema es innovador no solamente por quien lo lleva adelante donde nos constituimos en primera instancia como una rueda de auxilio del Estado para hoy constituir un sistema per se que da una respuesta concreta a los diferentes sectores de actividad en el marco de los acuerdos colectivos y la posibilidad de que los trabajadores aumenten sus niveles de calificación ingresan al mercado de trabajo con un piso de protección social mejor en sus salarios y sus condiciones laborales. Obviamente creemos que es un modelo virtuoso perfectible pero la innovación también es una innovación en términos de la política y acá también está la compañera representante de la ODI con quien hace cuatro años estas organizaciones y muchas otras hemos constituido una mesa de educación trabajo que permitió junto con el Estado generar más de cuatro o cinco políticas concretas que hoy son parte de la política pública y que nacieron de la ideación de las organizaciones sindicales conjuntamente con las organizaciones empresarias y que gracias a la ODI en conjunto con la OIT representantes del UDI del Banco Mundial fueron discutidas y que hoy son política pública en la Argentina. Obviamente todo este proceso para nosotros es la innovación es romper lo que decíamos ayer romper el cuadro salinos del marco porque entendimos que durante muchos años dimos muchas respuestas pero lamentablemente no eran en cantidad suficiente y en calidad suficiente para dejar de ser parte de un proceso decadente en términos de cada vez el mayor empeoramiento del acceso de los trabajadores a un trabajo formal o sea la precariedad nos viene ganando obviamente la pobreza nos viene ganando la falta de incentivos nos viene ganando obviamente entendemos que ser innovador es dejar de leer aquellos documentos poner manos a la obra tratar de hacer equivocarnos al hacer pero obviamente con un criterio y con un objetivo común de atender esa demanda concreta lo decía ayer lo vuelvo a repetir con esto termino tenemos el 50% de nuestra población adulta fuera del sistema y lo hablábamos con John si me permite ¿quiénes van a pagar nuestras jubilaciones? ¿quiénes van a pagar nuestras pensiones? yo entiendo de que sería bueno movilizarlos desde el lugar emocional bueno déjenme que los movilice desde el bolsillo la respuesta es hoy ahora ser innovador es hoy ahora gracias muchas gracias Gustavo Gustavo es argentino hace esto porque es argentino no porque es italiano este yo en realidad podemos dejar por acá ¿no? ya está todo respondido no a ver trato de hacer un resumen de lo que recogí me pareció importante lo que dijo Daniela si no hubiésemos estado innovando no estaríamos acá instituciones de este este tiempo digamos ¿no? de tanta historia ¿sí? y identifico de hecho Daniela fue tal vez la primera que indicó un cambio externo que motiva la innovación la gente tiene menos tiempo tenemos que hacer credenciales más cortas o módulos más cortos después después Jared mencionó el tema de inclusión que lo retomaste vos Gustavo y tratar de entender justamente cuáles son digamos cuáles bueno y otro elemento perdón que me pareció importante es la vinculación que hizo Jared entre innovación y la tecnología ¿sí? que es una discusión que viene de mucho tiempo donde en algunos casos es la narrativa con la que uno se encuentra es la tecnología viene a ser la innovación después descubrimos que no pero donde sí claramente es una herramienta útil esa narrativa para entrar a ver qué cosas cambian cómo hago para cambiar es un disparador de cambio ¿sí? tal vez no cambia digamos la tecnología por sí sola pero sí me permite establecer las discusiones y demás la otra innovación que me pareció importante o que al menos se entiende como innovación la mencionaste vos Gustavo es el tema de la articulación institucional que en realidad uno diría bueno lo sabemos hace mucho tiempo a veces innovar está en hacer bien lo que sabemos que tenemos que hacer eventualmente pero en este sentido lo que yo quería preguntarles a ustedes es la siguiente pregunta tenía que ver con lo siguiente el cambio tecnológico del que hablamos todo el tiempo porque a pesar de que entendemos que los procesos de cambio no son tan rápidos ¿sí? estamos tentados todo el tiempo a decir el cambio es hoy y mañana ya cambió de vuelta ya cambió de vuelta en este escenario que a veces cambia mucho o no o cambia rápido o no ¿cuáles son efectivamente los elementos a los que ustedes creen que están reaccionando cuando innovan? algo lo mencionaron inclusión por ejemplo hay otros ¿sí? Sharon mencionó reporte de información reportar información ¿sí? ¿qué otros hay? y me gustaría ver cómo se puede entender eso desde una mirada de interna y externa ¿sí? como hablábamos ayer la organización innova en cursos más cortos ¿sí? porque hay una demanda externa ¿qué ocurre adentro? ¿hay demanda de innovación adentro? digamos ¿hay resistencia? ¿cómo trabajan ese proceso? y me gustaría en la primera parte de la pregunta preguntarle a John digamos ¿cómo digamos para la primera parte de las respuestas en realidad ¿qué motivó a crear un centro de innovación en el País Vasco? digamos ¿por qué? ¿sí? este es el que anda bueno todo empieza desde fuera si alguien hace una cosa y funciona y fuera no hay cambios y no hay problemas y estás cómodo continúas haciendo lo mismo no hay no hay problema todo empieza desde fuera cuando las empresas te dicen que los jóvenes que llegan a trabajar pues echan de menos que tengan iniciativa que echan de menos que tomen decisiones que echan de menos ¿no? empieza desde fuera empieza desde fuera cuando una tecnología surge y el promotor de la tecnología que es una gran empresa te dice que el mundo va a cambiar pues ayer hablaban de blockchain hablaban de del metaverso y cada vez que se publica una nueva tecnología parece que eso va a cambiar el mundo quizás no lo cambie pero seguramente tenga una incidencia en nuestra actividad quizás no al 100% pero haya cosas que se puedan hacer quizás luego pueda poner algún ejemplo ¿no? y después viene vamos a mirar hacia adentro los jóvenes las personas jóvenes los chicos y las chicas van a una empresa y no tienen iniciativa y dices bien han estado 16 18 años en el sistema educativo ¿cómo los hemos tenido? los hemos tenido sentados mirando a una pizarra diciéndoles que se porten bien diciéndoles que no hagan ruido que no pueden hablar entre ellos que tomen notas que aprendan que memoricen y que les haremos un examen para ver si han hecho van a la empresa y están esperando a portarse bien a que les digan lo que tienen que hacer a que le tomen el reporte a que les expliquen y la empresa no espera eso la vida no espera eso la empresa a veces la vida no espera eso ¿no? nadie espera eso y entonces vienes hacia adentro y dices ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para que estos jóvenes entren en esas habilidades que necesitamos para que sean innovadores para que rompan esas barreras que decía al principio ¿no? ¿qué tenemos que hacer? pues tendremos que darles herramientas ¿cómo les das herramientas? en la formación técnica diría me atrevería a decir haciendo probando si queremos que una persona tome decisiones vamos a obligarla a tomar decisiones en el tiempo que están con nosotros en el centro si queremos que una persona sea puntual vamos a obligarla que sea puntual si queremos que una persona se cuestione si algo se puede hacer de dos o tres formas diferentes vamos a obligarle a que cada vez que le planteamos un problema se cuestione si se puede hacer de dos o tres formas diferentes obligarles a decidir cuál es la mejor bueno no me quiero extender ¿no? pues ese proceso que nos interesaría que una persona cuando se enfrenta a un problema en la vida de igual pues tenga herramientas para avanzar para no quedarse parado para no quedarse bloqueado ¿no? entonces evidentemente todo empieza afuera el mundo cambia eso nos obliga a los que sobrevivan les obliga a mirar hacia adentro qué pueden hacer diferente a no decir esto siempre se hizo así o esto es imposible o la normativa no me deja a saltar esas barreras decía que esas barreras hay que saltarlas y empezar a probar si nos equivocamos probaremos otra cosa y si no ¿por qué surge técnica? técnica surge en el 2005 con proyectos que ya existían en los centros de formación profesional en 2005 ya encontrábamos centros de formación profesional que estaban haciendo cosas muy interesantes de hecho recuerdo que había cinco centros de formación profesional en el País Vasco que cada uno por su cuenta estaba intentando montar una instalación fotovoltaica formar profesores para poder ofrecer este nuevo conocimiento a trabajadores empleados y jóvenes ¿no? y cuando ponemos y eso es bueno evidentemente es bueno tener una red de centros activa y proactiva pero cuando ponemos la mirada desde el sistema decimos como sistema estamos haciendo el mismo proyecto cinco veces estamos haciendo somos la misma red estamos haciendo el mismo proyecto cinco veces ¿por qué no juntar estos cinco centros en un único proyecto? que lo hagan juntos que trabajen en red las probabilidades de éxito de ese proyecto deberían de ser mayores vamos a poder apoyar un proyecto quizás no podamos apoyar cinco en cada tecnología pero uno en cada tecnología quizás si lo podamos apoyar y vamos a poner como condición exigir a ese grupo que aquello que desarrollen sea para todo el sistema es decir que el proyecto termine transfiriendo ese resultado esa innovación ese nuevo servicio esa mejora lo que sea que se consiga a todos los centros de formación lo hacemos una vez es para todos ahorramos recursos esa fue la idea en la que comenzó Técnica comenzamos con proyectos de innovación tecnológicos abrimos hacia proyectos de proyectos metodológicos para trabajar esta parte digamos de competencias transversales o blandas trabajamos en proyectos que tienen que ver con la internacionalización de nuestros centros movilidad de alumnos de profesores colaboraciones externas trabajamos ahora en las biociencias y la salud también incorporando nuevo conocimiento en tecnología por supuesto trabajamos en la gestión de los centros porque un centro está diseñado para llevar adelante un proceso de aprendizaje pero cuando en ese proceso de aprendizaje empiezas a poner emprendimiento internacionalización ser parte del ecosistema de tu comarca nuevas metodologías cuando empiezas a poner otras cosas ¿quién se encarga de todas estas cosas que no están en el proceso de aprendizaje? bueno pues tenemos que mirar hacia la gestión del centro cómo nos organizamos entonces bueno pues un reto muy bonito desde el 2005 en técnica evidentemente no serviría que hiciésemos hablaba Gustavo de un manual o de una explicación bueno de una diserción no serviría que hiciéramos algo que se quedase en el papel tiene que llegar a implementarse en el sistema y nosotros nacimos así nacimos del trabajo en red desde los centros y pensamos que la forma de desarrollar los proyectos y de asegurar que se implantan en los centros es que sean los centros los que participan desarrollan esos proyectos cuando un proyecto se desarrolla en red entre cinco centros y el proyecto termina ese conocimiento está como mínimo en esos cinco centros entonces bueno ese es un poco el modelo gracias John y si me permiten en función de esto reestructura la pregunta que les hice antes porque cuando yo estaba pensando en la pregunta yo no sabría cómo responder gracias John agregaste un montón de cosas yo lo que les querría preguntar es ¿están de acuerdo de que la innovación parte siempre de una demanda externa? que es un poco lo que nos planteaba John la segunda pregunta es ¿cómo hacemos si para tener espacios de innovación dentro de las organizaciones si tenemos que esperar a que primero haya una demanda externa? o sea ¿quién atiende innovación en forma sistemática si primero tenemos que identificar el cambio? ¿se entiende la pregunta? digamos y finalmente ¿existen en sus instituciones mecanismos para recoger lo que ocurre en términos de innovación en el terreno sistematizarlo y devolverlo o se imaginan por sus lógicas institucionales que tal vez sean procesos más centralizados de arriba hacia abajo? ¿Puedo? Sí, Daniel a velocidad das mudancias no exterior ela es mayor la capacidad del sector produtivo de innovar es mayor que la escuela de modo general que las instituciones de educación entonces creo que que buscamos formar profesores y formar alumnos y gestores que tengan una capacidad preditiva que tengan una capacidad proativa en una perspectiva de propor nuevas aciones y productos etc mas de modo general es el sector produtivo que bate a puerta pediendo pediendo productos nuevos pediendo respuestas nuevas yo tengo un ejemplo de una situación que es la siguiente el mundo está mudando nosotros necesitamos mudar nuestras escolas y ahí optamos por colocar una sala de aula diferente en muchas unidades nuestras una sala de aula con mucha tecnología investida con mobiliario flexível a época empezamos a ver aquellas salas de descompressión que el Google usaba y espacos diferentes de aprendizaje y optamos por hacer en algunas escolas esas salas de modo a traer para dentro una nueva forma de olhar los ambientes lo que sucedió nada no nada porque simplemente pasar una idea y no trabajar fortemente la visión de la institución la visión del gestor la visión del profesor sobre las novedades eso no que la idea se vende por si misma Ya estoy traziendo un poco de nuestros aprendizados Claro, hicimos formación de profesores para utilizar estas salas Hicimos, pero no trabajamos esta mudanza de mindset De salir de una sala y ir para otra De aproveitar un espacio diferente Y trabajar actividades de forma diferente Entonces, no adianta, logicamente, solo traer Lo que el mundo mueve para dentro de las escuelas Nos traemos y después tenemos que organizarnos para disseminar Disseminar aquello allí Una otra forma que tenemos de buscar los inputs del sector produtivo Es el nuestro currículo organizado con una parte de él Voltada a un proyecto que integra las competencias de ese currículo Y responde a un desafío del mercado Del mundo del trabajo Con esto también estamos respirando allí, curricularmente hablando Estamos traziendo el desafío del mundo produtivo para dentro del propio currículo Los alumnos desarrollan un proyecto Esto no es nada tan nuevo Pero es una forma que, últimamente, ha funcionado para traernos las demandas de innovación Y, al trabajar de esta forma, percebemos que nuestro alumno entiende Que tiene que desarrollar una mentalidad diferente Y el desarrollo de esta mentalidad diferente, también buscamos trabajar Dentro de nuestras escuelas, con la formación de profesores, etc. Tengo varios ejemplos aquí, pero creo que no puedo hablar tanto Pasamos para el próximo Muchas gracias, Daniela All right, so in terms of, are you hearing me? In terms of driving innovation, we depend on internal stimulus as well as external stimulus Most of our employees, they are of the impression that if things are not broken, there is no need to fix them However, if something is broken, then there is a loud reaction to it And it's in this reaction that you have the call for change And so I can give you an example, one that is driven internally Has to do with the processes, human resource processes Something as simple as claiming for your monthly mileage That used to be very laborious and tedious And there was a loud cry for change That provided for us an opportunity to automate the process And in the end, everyone is satisfied We find that there is more acceptance When persons are dissatisfied with a given process that they are working with Public procurement is also a very tedious process for us And so we have found ways also to automate that process So it's not as laborious anymore It's not a matter now of having the papers and taking it from offices to offices We have a software that allows for public procurement to take place in a very short period of time When you have that kind of a change that reduces the labor Then there is a very, very wide acceptance And what we have been doing over the years is that we have been using these processes To kind of get persons Well, just get them more prepared for changes Because when you have one thing down, they're waiting for the next one They're waiting for the next innovation And so now we're working at automating the entire HR process And you asked earlier, how do we go about that change How do we go about it in a systematic way to ensure that it is sustainable And we have a change management plan A change management process that consists of three main phases We have that pre-implementation phase where we do a lot of sensitization And during the sensitization process, it becomes very important for us to communicate to the employees How is this going to make your life better? How is it going to allow you to have less time working on these tedious processes That contribute to just a drain and a loss of productivity And during that time also, you know, there's a little pilot testing And then we go into the implementation phase We do have a change management plan that we put in place And we get everybody on board During the implementation phase is when we do the testing with a small group We get the feedback We have a post-change implementation process And so because we have made the process so systematic I think it is helpful And also because it is driven by the demand of the individuals We also have innovation that is driven externally And so one example I can give you has to do with the manufacturing sector now And the whole idea of automation also in the manufacturing sector Industry 4.0 We found it necessary to change our curriculum in order to meet those needs Because if we are preparing the skills for that market Then it means that we have to ensure that our training program, the curriculum Reflect that kind of a transformation And so we offer programs The Industry 4.0 We offer, you know, mechatronics, mobile robotics We do that kind of modification So that we can prepare the skills We can prepare the trainees With the skills that are necessary To adapt to the innovation that's going on outside of the organization Thank you, Cheryl Bueno, con respecto a la pregunta de si la innovación depende de un estímulo externo Creo que la respuesta es muy sencilla O sea, digamos, la creatividad es a la innovación lo que las capacidades a las competencias Obviamente no hay un proceso innovador si no hay una sensación, una duda, un quehacer, un problema Nadie innova per se Porque algún objetivo que dispare esa innovación y el proceso creativo previo Este, es necesario, digamos Desde Comenio pasando por Can Este, y otros autores más Me relevan de contestar la pregunta Me parece que Lo importante que sí quiero decir es que la innovación No es un objetivo en sí mismo Digamos Me parece que Que como decimos nosotros Si para innovar Lo primero que hacemos es nombrar un gerente de innovación La estamos cagando, digamos Como De alguna manera Es perder el horizonte De entender que la innovación es un proceso creativo Donde participan multiplicidades de miradas Y lo único que necesitamos son líderes que Que construyan el espacio y las condiciones y equipos motivados Que en la búsqueda Del diseño De una satisfacción a una demanda Sean innovadores Y me parece que es un proceso que se construye solidariamente Sobre todo cuando nos pensamos en nuestras organizaciones Digo, no hay ningún premio Nobel Que aunque se lo dieron a él Haya laburado solo Y no hay ningún premio Nobel Que no haya dado una respuesta A un problema planteado Digo, como ejemplo Entonces me parece que Lo más importante Para nuestras organizaciones Y pensando en el proceso de formación Donde per se es un trabajo colectivo Donde participan multiplicidades de miradas Sobre todo cuando la conseguimos en esta mirada integral E integrada Obviamente La mejor posibilidad es decir Qué problema tengo Qué solución construyo Y en ese proceso innovo Porque obviamente Todo problema no satisfecho Implica que obviamente No ha habido una innovación previa Que haya generado una satisfacción a esa situación Entonces obviamente me parece que El concepto que a nosotros nos anima Como concepto de innovación Es un concepto de construcción solidaria De construcción de equipo Y que obviamente no es un objetivo en sí mismo Y por ende no tomamos a ningún gerente de innovación Básicamente Ahora bien Con respecto a cómo es el manejo interno Cómo uno provoca y construye internamente Bueno, obviamente Hay un proceso de generación de información Que te permita detectar los problemas de los demandas Obviamente hay muchos problemas que te tocan la puerta Sobre todo cuando nosotros como organizaciones sindicales El problema está al día, digamos No sé, viene un senegales a la escuela Y dice, mirá, yo era ingeniero en Senegal Pero conseguí un trabajo Y el certificado no me lo validan Y necesito una prueba de idoneidad Y bueno, todo eso implica una respuesta que hay que construir Y esos problemas son todos los días Y entonces obviamente Como decimos nosotros En el frente de batalla Uno tiene que tener la agilidad suficiente Para construir ese tipo de respuesta Porque la decisión política y de liderazgo es La respuesta hay que construirla No es que hay que esperar que el Estado defina una política Porque un problema no es el problema de todos Para nosotros el problema de uno es el problema que hay que solucionar Y entonces obviamente esa lógica te plantea una concepción distinta De cómo construís la información Y obviamente la construcción de la información es la que te permite planificar Que en nuestro caso es muy difícil Porque si estamos llenos de problemas de hoy y ahora A veces no nos permite tener el tiempo suficiente para planificar Sin embargo se hace en el marco de ciertos procesos de prospectiva Que nos permiten ir construyendo la información Para ir viabilizando ciertas propuestas Que contengan el conjunto de problemas que vamos detectando Y obviamente lo que esta mirada de futuro Nos obliga a planificar hacia adelante Pero repito, me parece que la clave Por lo menos para nosotros Obviamente lo que uno dice puede ser compartido o no No es una verdad Pero a nosotros nos parece que la innovación No es un proceso en per se No es un objetivo que hay que alcanzar Simplemente es un elemento más Doy un paralelismo para que se entienda Hay mucho debate sobre las competencias blandas Por decirlo así O aquellos saberes transversales La formación profesional la estuvo siempre Digo, y ahora todo el mundo dice No, hay que hacer competencias blandas Y termina pareciendo que es un objetivo final Y se citan las Se citan Informaciones Que a veces no están construidas de la mejor manera Aquí se citó Más de una vez Una encuesta de Manpower La encuesta de Manpower la contestó Los gerentes de recursos humanos No los dueños de las empresas Y cuando va a hablar de los dueños de las empresas Te dice, mira, yo lo que quiero es que cumpla el horario Y quiero que sepa Técnica, técnica, técnica y técnica Hablar con los gerentes de recursos No Las competencias blandas Digo, bueno, entonces hay que decodificar Esa construcción de información Y no terminar Haciendo de eso un objetivo en sí mismo Porque si no nos saca del foco Y cuando vemos la formación profesional Digo, las competencias blandas están ahí No están visibles en el currículum Hagámoslas visibles No las certificamos Certifiquémoslas Pero están Entonces el proceso de innovación pasa lo mismo El proceso de innovación existe Están los alumnos Están los docentes Están los procesos El tema que aprendamos a detectarla Y construir un equipo que pueda intervenir Y como bien decía John Todo eso pueda ser Obviamente trasladable Plausible De utilizarlo por el conjunto Y antes de cerrar Yo me considero como el primer fan de Técnica Pero lo quería decir Porque está muy bueno Gracias Gustavo A ver Si puedo Tratar de sistematizar Hay varios modelos Digamos Técnica es un centro dedicado Específicamente a la innovación Con el objetivo de innovación Cuando yo preguntaba En realidad Está claro que se reacciona un problema Y vos Gustavo decías Hay que identificar los problemas Hay gente Haciéndose trabajo En forma sistemática O no En las organizaciones Hay unidades que se dedican a eso Y lo hacen en forma sistemática Esa era un poco más mi pregunta En el sentido de Hay gente con una metodología Aparte de generar los espacios Hay gente con una metodología Que después de que Sabe cómo conducir Ese cambio Porque En el ejemplo Que venimos hablando De las PYMES De las MIPES Históricamente Nunca tuvieron la fuerza De venir a golpear la puerta Entonces nos perdemos Eventualmente De una necesidad de innovación Si no la salimos a buscar Esa era un poco la lógica Y cómo se presenta En diversos escenarios El departamento nacional Del SENAC No tiene una unidad De innovación Tiene un poco la misma lógica Son ustedes mismos Que identifican necesidades Y las integran En las gerencias Que ya están No hay una unidad separada Entiendo yo O sea Hay varios modelos Estamos casi sin tiempo Les quería decir que Mi colega Ana Clara Que está allá en el fondo Está recibiendo preguntas Así que si entran en la app Y mandan preguntas Ana Clara va a decidir Cuáles son las que Efectivamente son Preguntadas Y cuáles no Pero tienen que entrar en la app Para hacer las preguntas Y para ir cerrando Las intervenciones Yo quería hacerles Dos preguntas que Necesitan O dos puntos Que necesitan ser Atendidos En forma concisa Por tiempo La primera es ¿Qué obstáculos? ¿Qué dificultades Se encuentran Cuando deciden Tengo un impacto externo? Decido Que este es el camino A seguir Y ahora tengo que convencer A mi organización De que efectivamente Lo haga John hablaba De la integralidad No hay innovación Si no lo hacemos En todas partes Esa es la primera pregunta Y después les pido Una reflexión sobre Innovación disruptiva Porque además Innovación no solo Se usa como password Sino innovación disruptiva Se usa como password Pero es una reflexión Absolutamente personal ¿Qué les trae inovación disruptiva? Pero primero la primera parte No sé quién quiere contestar primero Sobre las dificultades Desafíos De llevar La innovación A la organización Sí Gracias El desafío me parece En nuestra institución Una dificultad De aceptar La cultura De error O error Como una Possibilidad Metodológica De trabajo Entonces Entonces Las personas Historicamente No veem El error Como alguna Coisa Possible Fica Muy difícil Experimentar Alternativas Sin En esta aceitación De un ecossistema Hightech Por ejemplo Que este estado Fez Então Efetivamente Conseguir Trazer Todos Os atores Desse ecossistema Para pensar Um produto Para pensar Uma alternativa Es una forma De gestión De gestión Muy diferente Que también Temos que Aprender a hacer Entonces Acho que Estas son As dificultades A otra Pergunta Era Da inovação Disruptiva O que Sería Eso O que Evoca Yo entendo Que para Fazer Um Produto Efetivo Para Termos Alguma Coisa Totalmente Nova Que Não Venha Necessariamente A Ser Um Aprimoramento De Um Produto Ou De Serviço A gente Tem que Ter Uma Disponibilidade Grande De Incubar Aquela Ideia De Esperar Ela Acontecer De Testar De Pilotar E Efetivamente Encapsular Envelopar Aquilo Como Um Novo Produto Alguma Coisa Efetivamente Inédita E Todo Mundo Tem que Ter Muita Paciência Não Se pode Ter Uma Pressa Na Introdução De Uma Inovação Disruptiva Porque Ela Não Vem Efetivamente De Um Conserto De Um Aprimoramento De Alguma Coisa Que Já Se Faz Então Ela Inovação Disruptiva Ela Contrasta Um Pouco Com A Necessidade Muito Rápida De Aprimorar Os Serviços Já Existentes Os Produtos Que Já Acontecem Etc Isso Que Me Pensa Mas Tem que Estar No Nosso Mindset Poder Trabalhar Com Isso Também Porque Senão A gente Nunca Vai Poder Inventar Alguma Coisa Inteiramente Distinta Obrigado Obrigado Thank you So My Obstacle And My Reflection In One For Me Basically I Think A Lot About The How Rapid Technology Is Advancing And You Know The Concern Is With The Developing Countries Who Are Not Able To To Develop At The Same Pace To Develop There Or Should I Say To Innovate At The Same Pace As The Movement In Technology We're Hearing Sounds Of Industry 5.0 We're Hearing The Rumblings Of Industry 5.0 There Are Some Countries Who Are Still Adjusting To The Third Industrial Revolution And So It Leaves Us To Wonder How Will These Countries Adjust To An Emerging 5.0 When They're Still In The Throes Of The 3.0 And Barely Able To Manage With The Disruptive Technologies Brought On By 4.0 It Reminds Me For Those Of You Who Have iPhones You Know Just As You Are Able To Save Enough Money To Be Able To Afford The iPhone 15 And You Get The iPhone 15 There's An iPhone 17 That Is There And So It Takes A Lot Of Money It Takes A Lot Of Skills Development In Order To Meet The Needs If You Think About For Instance The EVs Which Is The Face Of The Future Right Now A Country To Adapt That Kind Of Technology Will Have To Number One Adapt To The Infrastructure In The Country They Have To Look At The Mindset And That Is Not Something That Changes Very Easily Then You Have To Look At The Skills Of The Young People Who Would Be Or The People In The Country Who Will Be Able Eventually To Service These EVs Coming In And So That For Me Is The Challenge That I Think That Many Of The Developing Countries Face At This Period At This Time With No Clear Solution But Just You Know Bobbing With The Waves And Hoping That You Know We Will Stay Afloat Thank Thank you Sure Well In Breve Eh Nosotros Cuando Cuando Pensamos Obviamente Satisfacer Algún Problema El Proceso Innovación Sobreviene A Partir De En Principio Es Estímulo Externo Pero También Hay Un Estímulo Externo En Términos De Observar A Otros Que En El Proceso De Innovación Han Sido Exitosos Obviamente Ahí Me Parece Una Mirada Que Amplía Cierta Cultura Organizacional Porque En Definitiva El Segundo Paso Es La Construcción De Una Cultura Organizacional Distinta Donde Esta Motivación De Los Equipos En La Satisfacción De Los Problemas Implica Que El Proceso O Las Formas De Innovación Se Empiecen A Dar Más Naturalmente Y Obviamente Todo Esto Es Una Construcción En El Tiempo Obviamente Porque Lo Entiende Que Bueno Hasta Ahora Lo Venimos Haciendo De Esta Manera Y Sale Bien Obviamente Lo Que Tiene Que Haber Es Un Liderazgo Y Un Posicionamiento Del Equipo De Trabajo En Términos De Mejora Continua Permanente En Términos De Satisfacer Los Problemas En Este Caso De Alumnos Trabajadores Que Deben Mejorar Sus Procesos De Formación De Mejorar Para Poder Seducirlos E Incluirlos Este En Términos Educativos Laborales Y Sociales Me Parece Que No Hay Yo Siento Que No Hay Ningún Misterio Más Que El Trabajo Día A Día De Poder Generar Un Proceso De Cultura Organizacional Que Sea Proclive A Que A La Satisfacción De Las Demandas Haya Un Proceso Creativo Innovador En La Posibilidad Que Tenemos Aquellas Organizaciones Que De Alguna Manera Lo Que Perseguimos Es Un Fin Social Obviamente Hay Otras Metodologías Y Otros Procesos Creativos E Innovación Para Aquellas Empresas Que Obviamente Persiguen Un Fin Económico Y Obviamente Es Muy Distinta Esa Estructuración Ahora En Términos Del Proceso Para Una Organización Social Como Puede Ser Una Institución De Formación Que De Alguna Manera Tiende A Problemática Dada Obviamente Esa Construcción Es En El Tiempo Tiene Que Ver Con Un Proceso De Liderazgo Y Nuevamente Con Romper Ciertos Esquemas De Aquello Que Está Dado Y Que Para Algún Momento Fue Suficiente Y Que Alcanzaba Ciertamente Los Objetivos En El Contexto Dado En Términos De La Innovación Disruptiva No Sé Muy Bien Lo Que Es El Término Así Que Pido Disculpas Yo Como Soy Un Poco Nilista Tiendo A Pensar Que Es Un Invento De Un Nuevo Consultor Que Nos Va A Vender Un Libro Y El A Hablar De La Innovación Disruptiva En La Formación Profesional Así Que Vendremos Preparados Vamos A Comprar El Libro Lo Vamos Leer Pero Digamos La Innovación Es Innovación En La Médida Que Satisface Un Problema En Tiempo Y Forma Entonces Será Disruptiva No Disruptiva Que El Consultor Escriba Le Vamos A Comprar El Libro Spoiler Para La Próxima RST Bueno Yo diría Que Cuál Es El Problema Principal Escogeré Uno Pero Primero Nos Forzamos A Buscar Input Hacemos Vigilancia Para Saber Las Tendencias La Estrategia Del Gobierno Vasco La Estrategia Europea Las Necesidades De Nuestros Centros Pedimos Input A Nuestros Centros De Que Necesitan Sus Empresas Y Recibimos Un montón De Problemas De Líneas De Acción Seleccionar Y Poner Nuestros Recursos En Las Más Relevantes Sin Saber Realmente Dónde Va Llegar Es El Primer Problema Pero Tenemos Que Hacerlo Porque Si No No Empezamos Por Ningún Lado Después El Proceso Es Como Abrir Ese Paso Por La Selva Con Un Machete Pues Vas Haciendo Algo Nuevo Porque Si No Es Algo Nuevo Y En Ese Proceso Aparecen Un De Problemas Inesperados Que Hay Que Hay Ir Solucionándolos Y Si Todo Va Bien Y Al Final Tienes Algo Transferible Y Utilizable El Último Problema Es Cómo Hago Que Esto Que Ya Estoy Convencido Y Si Yo Pudiera Solucionar Algo Si Pudiera Cambiar Algo Cambiaría Eso Cuando Algo Sale Mal Lo Interrumpimos No Pasa Nada Y La Sensación Que Queda Al Final Que No Sea De Fracaso Porque Si Un Proyecto Sale Mal Y Los Que Participan En Ese Proyecto Tienen De Fracaso Ya No Van A Al Proceso Y Si Cada Año Cada Ciclo Vamos Dejando Esa Sensación De Frustración Probablemente Repitan Y Podamos Ir Alimentando El Sistema Y No Solamente Cada Uno De Los Proyectos Individualmente Entonces Yo Si Tuviera Que Escoger Un Problema Sería Eso Cómo Vive La Organización El Fracaso Porque Si Una Organización Hace Bien El 100% De Los Proyectos Y Consigue Los Objetivos Previstos En 100% De Los Proyectos Seguro Que No Está Arriesgando Lo Suficiente Y En Cuanto Disruptiva Pues Yo Voy A Simplificar Mucho La Respuesta Disruptivo Para Mi Disruptivo Es Aquello Que Elimina La Forma En La Que Se Hacía Antes Cuando Llega Una Innovación Y Esa Nueva Forma De Hacer Elimina La Manera En Que Antes Se Hacía Es Disruptivo Así Lo Entiendo Yo Y Me Ayuda A Organizar Muchas Gracias John La Pregunta Sobre Innovación Disruptiva Era Una Pregunta Trampa En realidad Ya Hay Un Consultor Que Escribió Un Libro No En realidad Es Un Libro Viejo Que Se llama El Dilema Del Innovador De hecho Y Le Llama Innovación Disruptiva En Realidad A Las Innovaciones Que De hecho Hacen Una Disrupción En El Mercado Digamos Cuando Aparece Una Herramienta Que De Hecho Cuestiona Las Herramientas Que Ya Estaban Establecidas En El Mercado Y Lo Mencionaba Por Lo Siguiente Porque Se Usa Innovación Disruptiva Como Algo Que Va A Cambiar Efectivamente El Panorama En Terminos De La Solución Pero En Este Caso Este Hombre Ahora No Recuerdo El Nombre Exactamente Digamos Y Como Es Apropiada Por La Mayoría De La Gente Progresivamente Le Roba El Mercado A Las Herramientas Establecidas Y Rompe Ese Mercado Pero Lo Quería Traer Porque Justamente Estamos Usándolo Al Revés En General Innovación Disruptiva Son Aquellas Cosas Como Trabajar En El Metaverso Que Le Sirve A Muy Poca Gente En Muy Pocos Centros En Lugares Muy Específicos Y En Realidad La Propuesta De Este Hombre En Este Libro Es La Inversa Exactamente Lo Quería Dejar Como 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 Reflexión Además Tengo Tiempo Porque Hay Solo Una Pregunta O sea Que Ahora Puedo Hablar Todo Lo Que Quiero No Pasamos Hay Una Pregunta Sola Carlos Hernández De Cenati Dice Innovación Desde Escuelas Instructores Y Aprendices Es Permanente En Las Experiencias De FP Aunque La Innovación En Las Escuelas De Los Instructores Y Los Aprendices Es Permanente En Las Experiencias De La Formación Profesional Falta Escalarla Dar Valor Patentarla ¿Cuál Es La Ruta? Nosotros Desarrollamos Muy Pocas Patentes No Se Si En 15 Años Hemos Desarrollado Tres Buscamos La Colaboración Con Las Empresas Con Los Alumnos Y Con Los Profesores En Desarrollo De Estas Innovaciones Muchas Innovaciones Tienen Que Ver Con Los Centros Con Cómo Mejoran Los Centros Su Respuesta Pero Cuando Buscas La Colaboración Con Un Tercero Y Tienes Claro Que A ti Lo que Te Interesa A nosotros Lo que Nos Interesa Es El Conocimiento Es Sencillo Porque Vamos A Desarrollar Esto El Producto Final Que Puede Tener O No Una Posibilidad De Patente Una Explotación Comercial Te La Puedes Quedar Pero El Conocimiento Lo que Aprendamos En El Camino Es Para Mis Profesores Y Para Los Alumnos De Esos Profesores Y La Voy A Utilizar Nosotros Partimos De Ese Modelo Y Esto Yo Creo Que Nos Facilita Evita Miedos A Personas Que Podrían Entonces Si Estamos Hablando De Explotación De Resultados Nosotros Nos Queremos Quedar Con El Conocimiento Queremos Que El Conocimiento Sea Nuestro Y El Resultado Comercial Buscamos Que Se Quede En Empresas Vascas Si Puede Ser Eso Atendería Al Punto De La Patente Pero Carlos También Pregunta Por Escalarle Y Darle Valor Digamos Y Me Refiero A La Pregunta Que Les Solo Una Cosa Yo Creo Que Técnica Tiene Esa Función Esa 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 Función Muy Objetivamente Falando Para A Inovação Somos Como Falei Una Institución Que Temos Más De 500 Escolas Y Vivemos A Dificuldades De Trazer Y De Compartilhar Aquelas Práticas As Melhores Práticas Inovadoras Entre As Escolas Então Uma Solução Que Temos Adotado São Editais Nacionais Para Captação De Ideias Novas Ou Práticas Novas Concursos Entre Os Estados Entre As Escolas Porque Com Isso Vamos Gerando Uma Cultura De Compartilhamento Do Que Há De Melhor A Temos Intenção De Algum Momento Temos Um Canal Onde Possamos Efetivamente Ter As Ideias Transitando De Uma Maneira Mais Sistemática Que Não Dependa De Iniciativas Específicas Como Acabo De Dizer Um Concurso Um Edital Uma Ação Para Colocar Em Evidência Suscitar As Ideias Que Isso Feito De Uma Maneira Eventual Que A Possa Ter Alguma Forma Sistêmica De Comunicação Onde A gente Traga Gestión Educativa Que Es Instituto De Innovación Pedagógica De La Universidad De Monterrey Me Parece Que Hay Un Ejemplo Que Es El Técnica Para Los Diseños Para Los Instrumentos Para La Gestión De La Formación Y Obviamente Son Espacios Específicos Creados Con Entonces A veces No Es Tratar De Inventar La Rueda Sino De Copiar A Los Mejores Y Esto Para Mí Son Dos Casos Que Por Lo Menos Yo Conozco Y Considero Que Son Muy Buenos Y Después Me Parece Que Hay Una Lógica Sobre Todo Para Ganar Cierta Velocidad Y Cierta Escalabilidad Que Dice La Pregunta Que Es Nosotros Sabemos Cuáles Son Los Proceso Tienen En Alguna Especificidad Y Me Parece Que Nosotros Estamos En Un Proceso De Que Los Centros De Formación En Función De Esa Especialidad Que Dominan Se Transformen En Centros De Innovación Tecnológica Y De Transferencia De Tecnología Porque Acá Se Hablaba Del Mundo Pyme El Mundo Pyme Hay Que Ir A Buscarlo No Tiene Tiempo Para Innovar Entonces De Muchos De Los Procesos Que Esa Pyme Necesita Lo Puedo Hacer En La Escuela Porque Tiene Mejor Tecnología Que La Propia Pyme Entonces De Alguna Manera El Centro De Formación Profesional Hoy Tiene Una Nueva Dimensión Que Se Le Construye Que Se Le Pone Por Arriba Que Es Aparte De Formar Innova Y Transfiere Tecnología En Que En Lo Que Domina Digamos Todos Sabemos Que Puede Haber Centros De Metalmecánica De Construcciones De Arte Y Cultura De Lo Que Sea Bueno Hay Cierta Expertiz Y Ciertas Capacidades Que Me Parece Que Son Fácilmente Plausibles En El Marco De La Existencia De Una Decisión Política Que Pongan En Marcha Estos Procesos De Innovación Y De Transferencia Y Es Algo Que Es Más Cerca Más Asequible No Necesitamos Crear Grandes Estructuras Ni Tener Grandes Instituciones Ahora Como Política De Estado Tener Un Tecnica O Un Instituto De Innovación Pedagógica También Sería Muy Bueno Pero Bueno Necesito Una Construcción De Otro Tipo Gracias Gustavo ¿No? ¿Es Ok? Si Repite La Pueda 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 ¿Pueda Repite La Ah Repite La What Carlos Says Is The Following There Are Lots Of Innovations That Happen In The Interaction Between Teachers And Students Right I Think He Refers To Both Kinds Maybe Products Maybe Things That You Could Actually Throw In The Market But Also Pedagogical Right Things That Happen There How Can We Give More Value Scale And Even Generate Titans Register Formal How Can We Add Value Centrally To Those Innovations Are Happening In The Field All right Just a Brief Answer That As Far As The Heart Is Concerned There Are Innovations That Take Place Within The Training Institutions Between The Teachers The Instructors And The Students We We Do Have Communities Of Practice In Which We Discuss These Innovations But I Think Importantly Is The Relationship That We Have With The Varian Sectors We Have Not Gone The Way Of Patents As Yet Because We Still Find That We Are Learning Quite A Few Things But We Are Able To Move Those Skill Areas Over Into Entrepreneurship Because We Do Have Quite A Few Of Our Trainee Graduates Who Have Started Their Own Business And It Is Within That Sphere That They Are Able To Scale The Talents And The Various Skills That They Would Have Developed Within The Classroom We Have Graduates Who Are Designers For Instance In The Field Of I Don't Want Say Fashion Design But Garment Technology Basically We Do Also Have Persons Who Have Excelled In The Culinary Arts And So On They Have Done Their Own Type Of Innovations Within Their Fields In Their Own Businesses After They Have Completed Their Train Of Study Thank You Cheryl Entonces Cheryl Daniela John Gustavo Muchas Gracias Estamos Listos Hay Más Preguntas No Ok Go To 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 You Gracias por ver el video.